Estamos en línea con Pablo Maldonado. Buen día Pablo, ¿cómo estás? Hola Adriana, buenos días para vos y los oyentes. Muchas gracias. En principio te molesto un ratito para preguntarte sobre esta situación que está ocurriendo con el tema del agua, porque tenemos mucha gente que nos pregunta por todos los medios y me gustaría que nos explicaras un poco qué está sucediendo. Bueno, antes que nada no es molestia, siempre estamos a disposición para dar las explicaciones que sean necesarias. Con respecto a lo que me decís del tema del agua, estamos en una situación que se ve agravada, obviamente por la época del año, ante el uso por ahí no cuidadoso, no racional del agua. Nosotros venimos desde el inicio, yo en parte, pero esta gestión viene reclamando por cuatro nuevas perforaciones prácticamente desde el inicio de la misma. No hemos tenido respuestas afirmativas en ese sentido. Yo mismo me he reunido con el director de la DIPAC, el ingeniero Schneider, en la cual le hemos planteado esta necesidad de renovar los pozos por una cuestión de funcionamiento de los mismos, más allá del costo operativo que tiene cada uno de ellos. En este momento tenemos cuatro pozos en reparación y las reparaciones de cada uno de ellos implican una suma importante de dinero. Con lo cual estamos hoy funcionando con nueve pozos. Podría funcionar la red y abastecer a toda la ciudad siempre y cuando tengamos un uso consciente del recurso. Yo creo que eso es fundamental. Estamos trabajando desde hace unos días en lanzar una campaña, de hacer algunas charlas con vecinos en las escuelas, tratando de informar y de concientizar, más que nada en estos días. Te interrumpo un segundito, porque lo que vos estás diciendo es lo que yo iba a decir en el cierre del programa. Porque, sí, vos sabés que yo estuve observando, por ejemplo, en mi barrio, el uso desmedido, no solamente del agua para llenar las piletas, sino el desuso también del agua. Porque vos te das cuenta cuando empieza el cambio del agua y estuve observando los horarios. Largan todo el agua y después, claro, nosotros nos quedamos con poco. ¿Por qué? Porque la largan durante la noche, la llenan a la mañana, ponele, para que esté calentito el fin de semana, lo que sea, y después los vecinos somos los que terminamos pagando las consecuencias. Y en este caso, el municipio también. No, por supuesto. Imaginate que a mí me llaman, yo entiendo y estoy para recibir esos reclamos, y asumo la responsabilidad, pero hay cuestiones que son inmanizables. Yo mismo que ando, yo vivo en calles de tierra y ando todos los días por las calles de tierra. Pero no me da para, a cada 10 metros, frenar a un vecino y decirle, disculpe, pero usted está regando con agua corriente, esto es una responsabilidad. Por eso tenemos que tratar de, tampoco ser tan chocantes con la campaña, por eso estábamos estudiando las distintas ideas que tenemos, a ver cómo podemos hacer entre todos de cuidarlo, más que nada, para no perjudicarnos a nosotros mismos. No solo en los barrios, sino que en el centro también hay, digamos, conocemos a alguien que tiene una peleta que la llena con agua corriente. Y eso, acompañada de la situación que hoy tenemos de, lo que te decía que es más técnico, de cuatro pozos que están en reparación, o estamos modificando, ya sea, problemas mecánicos, instalaciones eléctricas, cuestiones que hemos ido trabajando por ahí con la DIPAC, que ellos nos han ido observando mejoras, y bueno, haciendo un esfuerzo en ese sentido, hemos ido avanzando y mejorando esas cuestiones. Pero que, bueno, obviamente, te hace 40 grados y no hay pozo que aguante. No hay pozo que aguante. Así que, bueno, esperemos que, en primer lugar, digamos, hacer el llamado a todos los vecinos de que podamos hacer un uso más racional del agua, y nuestra responsabilidad es gestionar ante el nuevo gobierno provincial, analizar la situación, ver qué pozos es necesario parar, definitivamente o no, cuáles son las mejoras en cuanto a lo técnico, hay que hacer cada uno de ellos, y si es necesario realmente hacer perforaciones nuevas. En alguna de las charlas me lo ha planteado el director provincial, me dice, ¿cuántos litros de agua gastan por habitante? Y nos da con un número que era una barbaridad. Entonces, bueno, quizás esos cuatro pozos aliviarían a que podamos hacer una rotación más prolija de lo que tenemos. Pero si tenemos mil litros para gastar por habitante, y lo vamos a gastar. Entonces, es como que si no apuntamos también a la concientización, nunca vamos a resolver la problemática del uso del agua. ¿En algún momento estaba, no sé si sigue vigente o no, días y horarios para desagotar las piletas? Por ejemplo, para regar, para utilizar el agua en las calles. Es otra cuestión que viene relacionada también al servicio que presta el municipio. Volvemos a lo mismo, ¿quién no conoce a alguien que te tira el agua a la cloaca? Y eso no, no, no está bien. El agua de pileta va al sumidero, al desagüe pluvial. Recarga el sistema cloacal, lo hace trabajar esforzadamente. Es todo un aprendizaje de cómo los servicios habría que utilizarlo. En ese sentido tenemos que trabajar nosotros, sin duda. Sí, sin lugar a dudas. Otra cuestión también que en su momento se habló mucho, aparte del tema del agua, es el tema de la cloaca, que es lo que vos estás diciendo. En definitiva, alargás el agua y no alcanza a trabajar como debe funcionar, se desborda. Es muy complejo el tema del verano, sobre todo en esta época de mucho calor, donde, como bien vos decís, está el recambio del agua, el mal uso. Hay un montón de cuestiones. En el invierno es más llevadero, porque qué sé yo, se utiliza menos el agua. Pero ahora, en este momento, estar hablando de que hay escuelas que no pueden estar con agua, que no pueden dar clases justo a final de año. Bueno, sí, ayer se dio lo que decís del colegio, la escuela 1. No, pero en ese caso puntual, entiendo que fue un problema interno de las bombas de impulsión que alimentan al tanque de reserva. La escuela 32 también estuvo sin agua. Ah, bueno. Ya hubo otras escuelas. Sí, hubo otras escuelas también. La escuela 32, sí, por falta de presión. Sí, perdón, me te interrumpí. No, 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 decime. No, 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 te interrumpí con esto de la escuela 1, que ayer justo hubo una problemática. Pero bueno, en ese caso puntual no era responsabilidad, digamos, del municipio a la hora de prestar el servicio. Lo que vos decís, el invierno, o sea, el servicio está garantizado. Uno en invierno abre la canilla y tiene una presión espectacular. Con lo cual, eso va relacionado también a que el municipio preste un servicio, garantiza un servicio que es totalmente deficitario, eso también hay que decirlo. Acá me dicen, mirá, me llega un mensaje justo, en la escuela San Javier también estuvo sin agua. O sea, pasó en varios establecimientos educativos. Sí, sí, en la zona céntrica, bueno, sí, en la escuela San Javier no tenía conocimiento, pero seguramente, y muchos vecinos, casas particulares, seguramente han sufrido el corte de ayer. Sí, 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 sí. Sí, estuvo complicado. ¿Cómo? Estuvo complicado en algunos lugares, por eso. Pero también tiene que ver por la baja cantidad de agua que sale en las canillas. Es como vos estabas diciendo recién, por la gran cantidad de uso no alcanza a abastecerse y no alcanza a salir la cantidad necesaria. No, 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 no da abasto la presión que está dentro de la cañería, digamos, de distribución. Eso es básicamente lo que pasa. Hay también casas que tienen planta alta y tienen el tanque de reserva que lo llenan habitualmente con la misma presión de la cañería y que en estos días se les complica muchísimo porque no sube. Como quien dice, no sube el agua al tanque, si no tiene un sistema de bombeo, de impulsión al tanque de reserva, es una problemática. Pero bueno, ya te digo, hay parte de responsabilidad de todos y parte que asumimos nosotros, obviamente. Justo nos llega una información desde el ámbito de la municipalidad, de Secretaría de Prensa, debe ser, donde, debe ser no, es donde dice cómo cuidar el agua. Y vos sabés que yo me habían comentado que hace unos días habían ido a una casa que está abandonada a hacer una limpieza y demás y hay una canilla, por ejemplo, que hace años que está con pérdidas de agua. Entonces vos decís, la pucha, los dueños tienen que mirar estas cuestiones porque si hace años que está así, ya eso está perjudicando. También te quería preguntar si podés explicar el tema de la fuente porque mucha gente, yo ya sé cómo es el sistema, porque es rotativo el del agua, se va cargando y todo, pero mucha gente dice, ah, pero tienen para la fuente. A mí la fuente me encanta, te digo. Lo único que no me gusta es que se salga el agua para afuera, pero ya me explicaron cómo era. Y ayer otra cosa que me llamó la atención, para que lo tengan en cuenta, porque en su momento averigüé, iban a poner unas cámaras y demás para que se evite, porque el fin de semana habían roto los baldosones. Los chicos que se meten a bañarse, a mojarse, como ayer, y otros que van para sacarse la foto y rompen todo lo que está alrededor, que es una pena. El agua es rotativo, no es que está saliendo continuamente y renovándose. No, 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 por supuesto. Bueno, me gustaría que lo explicaras así, la gente entiende que la fuente no tiene nada que ver. Digamos, debajo de lo que conocemos como la fuente hay una cuba que tiene el almacenamiento, se llenó eso hace un tiempo, y es el agua que recircula a través del bombeo y es el agua que uno ve, digamos, que podemos disfrutar todo cada vez que pasamos. Tenemos programado que los días, determinados días, como ayer a la noche, que se levantó viento, automáticamente corta el sistema para evitar lo que vos decís de desperdiciarlo, el recurso, digamos. Pero no, no, no es un tema como para... Bueno, hay que explicarlo como vos decís, pero no es un tema que genere un inconveniente en la red. El agua recircula y la poca agua que se puede perder o cuando hay un poco de viento, se recarga y es solamente eso. Después, respecto a lo que vos decís, tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Si nosotros como vecinos no somos capaces de cuidar las cosas que son de todos, bueno, estamos en un problema, tanto con el agua, tanto como un espacio público, ahí creo que el problema está en otro lado. Tal cual, tal cual. Y respecto a lo que vos decís de la seguridad, hay instalado un domo ahí en frente a la fuente, que bueno, que se monitorea desde el centro de monitoreo. ¿Ya está instalado? Sí, 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 está funcionando. ¿Y ayer se tomó alguna medida o algo? Porque los chicos estaban jugando adentro, en la parte de adentro, jugando con el agua y demás. Yo vi algunas fotos y dije, bueno, no sabía que ya lo habían puesto en funciones, como para hacerlo un llamado de atención. Desconozco esto que me estás diciendo. Entiendo que en algún momento sí había gente que se estaba bañando, pero siempre y cuando sea algo pasajero, no veo por qué intervenir. Ahora, si vos me decís que están, sí, rompiendo, dañando algún sitio, o se paran arriba del chorro de agua o... Bueno, ahí sí, creo que tiene que tomar intervención. ¿No hay peligro de electricidad? No, 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 eso está todo protegido. Está bien, todo protegido. Está todo protegido, sí, sí. Porque sería una... Lo ideal sería, a ver, yo particularmente sería no bañarse en la fuente, digamos, es una cuestión más... Pero no implicaría ningún tipo de problema, ir mojarse un poquito y no vamos a estar tampoco. Bueno, no te sorprendas si me ves a mí, entonces... Bueno, dale, mando. Porque ganas no me faltan, lo que pasa es que a mí me van a llevar. Bueno, me gustaría ver la foto tuya y te vamos a... No, por favor. Gracias, Pablo, no te molesto más. Adriana, a disposición. Dale, en cualquier momento charlamos otros temas. Muchas gracias, es muy amable. Un saludo, hasta luego. Hasta luego, gracias. Chau, chau.